Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, se largó el gran premio histórico del Automóvil Club Argentina, salió desde Cava rumbo a Junín, hasta allí llegó Edgardo Parisi con su acompañante, en una experiencia distinta, diferente, que estamos compartiendo con ustedes, a través del material que nos envió Juan Parisi, estudiante de periodismo, y también acá tenemos más material de lo que fue esa largada, así que le agradecemos a Juan por todo el material que nos envió, y los invitamos a ustedes a que miren todos los videos que están aquí. Pero por esto, si bien este es otro modelo, no lo sé, 416 entonces, Marcos Sobrales, Fernando Suárez, 10, 436, y ahora el turno para el 417, 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 el 417, y el 417, porque básicamente este Jorge Juppero, llegó al Estrellato allá a mediados de la década del 16. El Chevi, que ya está cambiado en la ruta de Cabrera, 716, inicio contundido. El Guayán, los papeles que están participando de los grandes premios, el único que habrá en la ruta de ellos. El Guayán, el Regano, Edgardo París y Jorge Gutiérrez, de Piedma, Río Negro. La neta que estoy viviendo. Los puertos Pacheras. ¡Escapó! ¡Vamos!